Amarilla para el dinero, roja para el amor y blanca para la salud, este es el significado que tiene la práctica de usar la ensería de estos colores para recibir el año nuevo, esto de acuerdo a lo que la persona quiera recibir en abundancia durante todo el año. Y es que con todo y la pandemia, esta tradición no se ha olvidado, sin embargo, ante la crisis económica, los más buscados son los de color amarillo para atraer el dinero. En los mercados, como lo es el Mercado Corona, en el centro de Guadalajara, en los puestos ya luce colgada la ensería de estos colores, en diversas formas, de encaje y para todo tipo de gustos y hasta bolsillos. Lo que se vende mucho es esta tanga, lo del bikini y boxe, es lo que se lleva más, ahorita es el que se lleva más es el amarillo, que el amarillo es para el dinero, lo que es el rojo es para el amor y el blanco también, es para la salud, es lo que se llevan ahorita. A partir del primero de diciembre, todo lo que es el amarillo se saca para vender. A unos 25, más de 25 prendas se venden al día. El precio, pues ahorita este está, tengo de varios precios, es de 25, el más caro es de 55. Yo nomás el amarillo, es lo que más uso. Tapatías entrevistadas aseguraron que más de alguna vez han utilizado la lencería de alguno de estos colores y parece que les ha funcionado, por lo que no dudaron en repetirla para recibir el 2021. El año pasado hicimos una broma, mi prima y ella nos pusimos abajo de la mesa y nos pusimos unos calzones rojos. A ella, bueno, la engañaron nomás, nomás con dinero, el amarillo. Cuando estaba joven, sí, me ponía mis pantatas de color. Yo roja, para el amor. Bendito serias que cuando estuve joven, sí. Además de preocuparse por el dinero y el amor, las tapatías reconocieron que a esta práctica sumarían otras más, como la de salir a dar la vuelta con las maletas para traer los viajes y las uvas para los 12 deseos. Daniela Rodríguez, Meganoticias.